Chicharito podría regresar a la selección, América se refuerza, pero suma un lesionado. Camaradas, hoy es miércoles 26 de enero y tenemos mucha información porque el Chicharito podría regresar a la selección nacional si pide una disculpa. Todo porque el perro Bermúdez comentó que una de sus fuentes de Argentina habló sobre el caso de Hernández con Gerardo Martino y el perro comentó lo siguiente. Con las palabras que dejó el perro podemos entender que Chicharito tuvo una actitud pesada con el grupo. Ojo, Javier siempre ha declarado que quiere regresar a Tricolor y creemos que podría ser clave su retorno. ¿Ustedes creen que Chicharito pide disculpas? Dejen su comentario. Camarada, antes de seguir suscríbete al canal, dale like si te está gustando y si quieres más contenido como este. Camaradas, tenemos buenas noticias porque Eugenio Pizzuto sí se va a quedar en el fútbol europeo, pero no será en España, como decían los rumores. Pizzuto llegará a Portugal y será el nuevo jugador del Braga, donde usará el número 41. Por el momento el mexicano jugará en las inferiores, pero esperemos que suba al primer equipo en poco. Además, su contrato con el club portugués es hasta el 2023. Otro jugador que podría ir al fútbol europeo es el joven del Atlas, Jeremy Márquez. Según el medio Carey News, publicó que el Cádiz podría estar interesado en traer a Jeremy al fútbol español. Ojo camaradas, por el momento el equipo español no ha tenido ningún acercamiento con el Atlas, pero sería bueno ver a Jeremy dar el salto al viejo continente. Por mientras, le deseamos mucha suerte a Eugenio Pizzuto en su nueva etapa en Portugal. Camaradas, ya es oficial. Juan Otero deja a Santos Laguna y se convierte en el nuevo refuerzo de la América. El extremo derecho ya fue anunciado en las redes sociales de las Águilas y llega por tres años. Con esto, Santiago Solari por fin obtiene su extremo que tanto le pedía a la directiva. Y en este mercado de invierno, el América se reforzó con dos jugadores de Santos. ¿Qué les parece la llegada de Juan Otero Nido? Además, no todas son buenas noticias para el América, porque hace unas horas informó que Pedro Aquino se lesionó en su selección y el jugador peruano quedó fuera de la convocatoria porque sufrió del quinto metatarsiano. Ahora regresará a nuestro país y el América tendrá que ver su estado físico y se dará a conocer cuánto tiempo estará de baja. Por último, el COVID está pegando muy fuerte en nuestro país y el fútbol lo ha resentido mucho. Ayer se jugó en Mineros contra Cancún de la Liga de Expansión y el juego sería transmitido por la cadena Fox Sports y Claro Video. Pero nunca se vio el juego. Esto sucedió porque el ingeniero de la unidad móvil y otras personas encargadas de la transmisión dieron positivas a COVID. Solo la gente que fue al estadio vio la primera victoria de los Mineros. Y esto es un ejemplo de que debemos de seguir cuidándonos, camaradas, porque si la pandemia sigue aumentando, podríamos ver este caso en la Liga MX. Pero bueno, hasta aquí el video. No olvides dejar tu like, comentar, suscribirte y compartir el video, que es muy, 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 muy importante. ¡Suscríbete al canal!